Es un vídeo Es un vídeo Me gusta el plátano, pero... ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Venga, felicidad Hola Leóni ¡Ay, no! Era un vídeo Sí, a ver, me puedo quitar las alas Pero es que... Se cae el fosil es culpable Ay, ya Tengo que hay más niños ¿Qué? Cristina, comete el pollo ¡No, no, no, no! ¡Toto, corre, Toto! ¡Es un vídeo, tío! Eso sale en el vídeo